Hola, hola a todos. Hoy quiero decirles, me llegó paquete de Farmacy. Este es el Starter Kit y vamos a estar haciendo el unboxing. Ya saqué todito y nos trajo cinco catálogos de Farmacy. Este es el catálogo de todos los productos. Para que entonces podamos enseñarnos y el kit de lo que es Farmacy que ya me están ayudando y lo están abriendo. A ver mi amor. Mira, está todo ahí. Ok, gracias mi amor. Tengo una ayudita por ahí. Vamos. Este es el Starter Kit. The Farmacy Kit de inicio cuando uno se registra como vendedor oficial, como beauty enthusiast. Es una cajita, mira que tiene imán. Y lo primero que encontramos es una bienvenida a nosotros. Contiene oportunity and well. Esto entiendo que es, tiene el glosario, tiene otra bienvenida y tiene toda la orientación de cómo es que vamos a ganar, cómo es que vamos a ganar, cómo es que vamos a generar dinero con esta compañía. Tenemos adicional una guía del cuidado de la piel. Esto es para que podamos conocer todos los productos. Mira por aquí. Sobre el anti-aging, el envejecimiento de la piel. Nos da los tips sobre la caléndula, el aloe vera, los productos de bebé. Y nos da como que un resumen y para qué nos ayuda cada uno de estos productos. Entonces, ¿qué otra cosita tiene? Mira qué linda. Tiene dos bolsitos como de regalo. Si usted decide regalar muestras para cumpleaños o quiere obsequiar regalos de esta línea, pues entonces usted, mira, puede aprovechar estas dos bolsitas que tiene. Mira, una anaranjadita y otra color rosita. Miren qué linda. Adicional a eso, te incluye también un catálogo de colores. Este es el color chart que te muestra según, ¿verdad? El labial y según qué tipo de piel es el que puedes utilizar y el que mejor te luzca en los labios según tu tipo de piel. Igual sobre los polvos. Te lo describo todo, ¿verdad? Que es el mejor producto que se les recomienda a qué persona. Igual la descripción de las máscaras. Que hacen cada una. La subfunción. Los diferentes tipos de tonalidades para la sombra. Los lip liners. Los lápices de las cejas. Está muy interesante. Hay que leerlos. Y se incluye. Aquí hay varias muestras. Pido una muestra. Ay, yo me pongo bien contenta con esto porque tengo bebé. Y me trajo las muestras del Baby Shampoo, del Baby Diaper Rush Cream y de la cremita para bebés. Mira esto aquí. Esto lo voy a probar ya. Y entonces tengo aquí también otro set de muestras de los productos que tienen ajo y capixil. Esto es para el crecimiento del cabello. Ayuda mucho. Contiene el shampoo de ajo con capixil. Y tiene también una... El aceite para el cabello. De doble efecto. Y también tiene una mascarilla para el cabello. Esto es un más. Para probarlo y para todas esas que se nos caen el caballito como a mí. Gracias. Parece que los efectos del embarazo, de cuando parí, que el pelo se te cae, ya se me ha empezado a caer. Ha sucedido tres veces después de que di a luz. Que se me sigue cayendo el pelo con montones. Miren. Tiene también un paquetito de muestras de el shampoo de queratina. De la mascarilla de queratina. Y del... El serum. Esto es un tratamiento para el cabello como un aceitito. Entonces, tengo por aquí... ¡Wow! Muestras de todo. Tenemos de la BB Cream que trae Pharmacy. Clarito. Ese es el Light. El Light 1... Medium 2... Medium 3... Y Medium 2 Dark. También incluye de su línea de correctores, la CC Cream. Que se utiliza. Tiene el Light. Light to Medium. Medium. Y Medium 2 Dark. Veremos a ver cuál de aquí es el que mejor se asemeja a mi piel. Y por último... Bueno, no por último. Tenemos los... ¡Ay! Esto es base. Base que es con la tecnología Photo Filter. Son las bases. Cámeras ready. Y ya. Entiendo que son diferentes... Dice aquí que son full coverage. Mira eso. Imagino que es igual las diferentes tonalidades que tiene Pharmacy. Y ahora sí, por último... Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 labiales que nos trajo. Mírelo aquí. Para probarlo. Estos son de los labiales mate. Aquí tengo aquí... Déjame ver si lo dice por aquí. El número 27. Hot... Hot Tahiti. A ver si lo pueden ver por ahí. Ahorita nos aplicamos 1. Sí, mi amor. Tenemos por aquí... Este está lindo. El Instigator... Este es el... Instigator número 107. Es como... Como un vinito. Ay, por acá. Como un vinito. Y tiene aquí... El Hot Gossip número 25. Este se ve más color tierra. Yo como que lo debo ir poniendo por aquí para que ustedes lo puedan ir apreciando. Ay, más o menos. Este es como otro vinito también. Mira, dice que es rojo extremo. El número 10. Rojito. Ahorita vamos a probarlo. Tengo por aquí... Este es Nude. Nude completamente. Y, por último... Un rosa mate. Ay, ese se ve bien cute. Bien sutil. Aquí están los 6 colores... Que... Llegaron. Y, ahora sí. Eso es todo lo que nos llegó. Vamos a probar un labial. ¿Cuál me pongo? ¿Cuál me pongo? Emily, ¿qué color me pongo? ¿Cuál me pongo? De ella. Este... Bórgame. Este es el... Instigator. 107. Vamos a ver si esto... Abrirlo por aquí. Ahora sí. ¡Guau! Hundí la puntita y ya. Vamos a ver cómo hacemos esto con la cámara. Huele bien. Huele bien. Te vamos a untar a ti también, mamita. No te preocupes. Son bien suavecitas. Se salió de ahí. Ups. Blooper. Pero miren. Hay más o menos... Acuérdense que esto no es un espejo. Pero ahí lo tienen. Más o menos como pude. Este es... Recuerden el... Instigator. En las descripciones voy a estar colocando la descripción de la página para que pueden entrar ahí. Y comprar sus productos. Chao. Gracias por estar conmigo en el día de hoy. Nos vemos. Şimdi. Hace uno de los videos. Hace uno. Gracias.